...de la cuenta. ...de todo lo que hiciste, por dar un paso al frente, como una valiente cuando me tuviste, insolante la vida, te bebiste los vientos, un cubo y su fregona, fueron tus armamentos, y nunca protestaste ni una sola vez, y te faltó el aliento. ...te doy la gracia de corazón, porque la madre no me faltó, tú fuiste padre y madre, te enfrentaste al mundo para darme a mí lo mejor, y sin un hombre fuiste mujer, y sin un hombre medio que sé, me regaló mi madre, la infancia más bella que un chiquillo pueda tener. ...tú fuiste padre y tú, de mi viaje, fuiste mi guía, madre coraje, y no hay satisfacción que a mí me lleve el alma, ni recompensa, que la emoción en el mundo entero, cuando escuchas un hielo a decirle, te quiero. ...